Si me explico, ayer perdí los estribos, dije cosas que no vendían de mi corazón Perdí los estribos Si me explico, ayer perdí los estribos, dije cosas que no vendían de mi corazón Si no estás suscrito, que estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y es que aquí vemos que Pepe y Madison tuvieron una conversación interesante Así que vamos a ver qué es lo que dicen y ustedes acá abajito a comentar Me ganó la rabia, me ganó la ira y hoy, aunque no repongo nada, quiero reivindicar pidiendo perdón y salvando ¡Qué pinche oportunidad era el juego! Y es que aquí también le está diciendo Pepe de que los errores que uno comete También es bueno aceptarlos y reivindicar y pedir perdón Si tú cometiste el error, obviamente tú vas, te acercas y dices Lo siento, me equivoqué, te pido una disculpa, te pido perdón Para que todo fluya de nuevo Y pues ustedes déjenos saber qué opinan sobre la conversación que está teniendo Pepe con Madison Y bueno, pues aquí le está sugeriendo también Pepe a Madison que lance un mensaje Al momento de la salvación, de la eliminación Porque son momentos culmen de la casa donde pueden mostrar los reales que pueden llegar a ser Tú eres mucho de mandar mensajes positivos Pero el hecho de nominar, eso no te hace negativa Ni que la gente diga, ya es mal Nadie dentro de la casa nomina por maldades Simplemente un juego donde tienen que nominarse Porque solo uno llegará a la final y se llevará esos 200 mil dólares Porque si tuvieran la oportunidad de no nominar a nadie Entonces estaríamos viendo un 24-7 eterno Que nunca acabaría Y ustedes se pararían aburriendo Y bueno, pues nomino a Pedrito porque se la pasa dormido No Pepe, porque tú también te has pasado dormido Algunas horas del día Donde todos están ahí en el pleno chisme Y te los has perdido Pero yo creo que tiene razón también Pepe En decirle de que ya tienen que empezar a jugar A nominar realmente como tiene que ser A no solo decir nomino porque no tengo a quien nominar O porque nadie lo va a nominar Sino que ahora sí tienen que tener verdaderas razones para nominar Nomino a Francisco porque no me trae bien O nomino a Roberto porque no lavaba trastes Y sí, efectivamente Roberto Romano no lavaba trastes en la primera temporada ¿Se acuerdan ustedes? Tengo que saber acá abajito en los comentarios Pero bueno, independientemente De todo lo que hagan dentro de la casa Y como lo dice Pepe No tiene nada de malo Simplemente hay que nominar por estrategia ¿Y quién crees tú que tiene que irse Para tú poder llegar a la final? Claro, porque la gente se va a aburrir de que no estés jugando Cuando es un reality donde tienes que jugar Tienes que tener una estrategia Pero también tienes que tener ese lado humano Y no perderlo No perder tu personalidad Tu esencia Eso sí puede ser un riesgo Y están en su derecho Tomorra no está jugando ¿Qué dice Diego? ¿Se va o se queda? Por eso yo dije Y bueno, pues aquí también Hace el cuestionamiento Pepe Para enterarse un poco del chisme De lo que había platicado Madison con Diego Que si se va o se queda ¿Ustedes qué creen? ¿Diego se queda o se va? Tono sarcástico Déjenmelo acá abajito En los comentarios Recordemos que él ganó el sobre De la inmunidad Esta semana Así que Nadie lo puede Bueno, se salvó él ya prácticamente De la nominación Por haber jugado el juego De congelados Así que esta semana Ya no está nominado Y pues Si se salva Estaría pasando una semana De relax Mira Ustedes me tienen que ver el comeback Así que recuerda Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Seguirme en Instagram Como Vucem22oficial Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto